Música Último minuto filtran audio donde supuestamente anuncian que iban a agredir a César de Alesio por órdenes de Arturo Montiel, México. Revelan lo inesperado y sale la verdad a la luz, ya que a través de las redes sociales y de los medios de comunicación están filtrando un audio donde supuestamente están alistando todo para darle la madre a César de Alesio, México. Después de la fiesta clandestina donde fue en la casa de Arturo Montiel, ahí se revelaron, ¿verdad? Y es que más de 50 invitados a su fiesta, el equipo de sonido que llevó César de Alesio y su novia Renata revelan lo inesperado. Ahora surgieron audios pues querían darle en la torre a César de Alesio y acabar con él. Parece que revelan la verdad, a pesar de que también su novia recibió abusos. Supuestamente este video que te vamos a presentar lo filtraron de última hora a través de las redes, donde por órdenes de Arturo Montiel tenía que acabar con César de Alesio, hijo de la cantante mexicana Lupita de Alesio. Antes que nadie, aquí en tu canal exclusivo, te revelamos los audios donde supuestamente revelan la verdad. Antes que nadie, y aquí en exclusiva para que te des cuenta de la verdad y de lo que está sucediendo. Ahora no cabe duda que esto es tan inesperado. César de Alesio revelan los audios donde querían darle con todo. Antes que nadie, solamente aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Y vamos a verlo. Señoras, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. ¿Qué es el físico? Equipo, confirmen. Eh, ya retiré celulares y apagué. Apagué los tres. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Bueno, debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. No hay forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambie la posesión. Informo en el hogar. Ok, Alfaro, atento allí. Atento, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa donde estás ubicado. Este, incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, este, eh, atenta, María. Eh, tienes que subir, el, te va a bajar a abrir el conserje. Sube con el conserje y sube. Última hora filtran fuerte video a las redes sociales donde supuestamente estaban alistando todo para acabar con César de Alesio por órdenes precisamente de Arturo Mondiel, ex gobernador del Estado de México. Siguen revelando más verdad y en las redes sociales muestran lo inesperado. Antes que nadie, aquí te lo presentamos. El audio que acabas de escuchar está filtrando a través de medios de comunicación. Solo tú tienes la última palabra en decidir si esto fuera verdad o respectivamente. Arturo Mondiel, padre e hijo, quieren lavarse de las manos y no poder estar en estos temas ya que manchan su integridad y también su vida. Revelan la verdad y ahora sí con todo duro y directo se la quieren aplicar a César de Alesio quien se encuentra recuperándose de los ataques que recibió hace algunos días en la casa de Arturo. Exhorto, exhorto a toda la gente que me conoce que sabe el tipo de persona que soy que por favor me ayuden que por favor a mí deben salir de aquí estamos encerrados mi mujer y yo el señor Arturo Mondial Arturo Mondial él me hizo esto el señor Arturo Mondial me partió a la madre el señor Arturo Mondial y su familia y en especial sus hijos me hicieron esto, señor me hicieron esto por favor hagan público esto por favor señores sigo mandando videos perdón que lo haga porque me siento amenazado me siento con miedo de mi vida estoy afuera de la casa del señor Arturo Mondial este